Muy buenas tardes, agradezco por su participación, nombre de la Secretaría por presentarse en esta licitación. Y le voy a pedir a mis compañeros servidores públicos que se presenten. Gracias. 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 X diagonal SFP, una página de la Secretaría de Función Pública. Este acto público será videograbado. La videograbación se pondrá a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad del procedimiento. Los datos personales serán protegidos conforme a las condiciones políticas aplicables. Los participantes tienen derecho a presentar queja o denuncia en contra de los servidores públicos que no cumplan con el protocolo. La licitación que nos convoca el día de hoy es la número LO-0090-00976-33-2019, siendo las 14 horas del 14 de marzo del 13 año, se inicia el proceso. La descripción de los trabajos es la siguiente. Trabajo de conservación periódica mediante recuperación de pavimento y carpeta con mezcla densa de alto desempeño nivel 2. Carretera y tramo, Monclova-Piedras Negras, en ambos cuerpos, hay del kilómetro 240 más 400 al kilómetro 242 más 900, con una longitud total de 5 kilómetros en el corredor carretero. Esto en el estado de Cuauhtémoc. Voy a pasar lista de los participantes y les voy a agradecer que en el orden de que los mencione, proporcionen la documentación correspondiente. Agacel agregados y asfaltos. Industria de asfaltos y pavimentos. Luenza Ingeniería, Rob Mix, que sea, Yacimientos de México, Yo voy a rechazar este primer en el paquete de participantes y les voy a pedir al efecto carbonato que se va a dar lectura a los documentos que deberán tener las propuestas y las propuestas que deberán tener mas de respuestas. Gracias. 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 La documentación solicitada de laboratorios para el control de la calidad de la obra. Conveño de proposición conjunta en su caso. Relación de bancos de materiales propuestos por el licitante. Gracias. 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 Se continúa con la documentación económica en la carta de proposición. en forma de la ciencia. Análisis detallado de los precios unitarios Vistados y rumos que intervienen en la integración de la propuesta Análisis y cálculo de integración de factores al área o real Análisis y cálculo de integración de los costos horarios de matinal y equipo Análisis y cálculo de integración de los costos en directo Análisis y cálculo de integración de los costos por financiamiento Utilidad propuesta por el licitante Relación y análisis de los costos unitarios básicos de materiales Programa mental de inscripción general de los trabajos Programa de mano de obra Programa de maquinaria y equipo de construcción Programa de materiales Programa de materiales y equipos de instalación permanente Programa de personal técnico en el colectivo y de servicios Programa burocránica y equipos de instalación de los costos en directo Regresión de personal discapacitado adquípto en la empresa Programa de personal discapacitado adquípto en la empresa Programa de personal discapacitado adquípto en la empresa Relación de contratos cumplidos. Documentos proporcionados por la convocante. Bases de licitación, anexos. Relación de conceptos de trabajo. Especificaciones. Proyectos, en su caso. Modelo de contrato. Y la manifestación por escrito señalando la documentación que considere confidencial. Redación. 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 Gracias. Gracias. Pabimentos y Edificaciones del Norte. CRT, Construcciones y Servicios. CRT, Pallicaciones y Servicios. Gracias. 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 Declaraciones fiscales o estados financieros de los últimos dos ejercicios. relación de maquinaria y equipo de construcción. Gracias. 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 Comentación solicitada de laboratorios por el control de calidad de la obra. el convenio de proposición conjunta en su caso. y la relación de bancos de materiales y puestos por el visitante. Gracias. 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 Análisis, cálculo integración de costos por indirectos. Análisis, cálculo integración de costos por financiamiento. Policy, por ejemplo, a la base de la empresa, la utilidad propuesta por el visitante. Para la base de la empresa, se puede ayudar a la especialidad de el costo que tiene la cantidad de cada siquiera de los costos por unitarios. básicos de materiales. Programa mensual, ejecución general de los trabajos. Programa de manos de obra. Programa de maquinar y equipo de construcción. Programa de materiales. Programa de materiales y equipo de instalación permanente en tu casa. Programa de personal técnico administrativo y de servicios. Programa de personal discapacitado y equipo de empresa. Relación de contratos cumplidos. La documentación entregada por la convocante. Fases de licitación. Anexos. Relación del concepto del trabajo. Especificaciones. Proyectos, en su caso. Modelo de contrato. Y la manifestación en mi escrita señalando la documentación que considera confidencial. Modelo de contrato. Y la manifestación en mi escrita señalando la documentación que considera confidencial. Gracias. 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 Agassel, agregados y asfaltos, su propuesta es por un importe de 22.889.356 pesos con 99 centavos, incluyendo UIVA. Agassel, agregados y asfaltos y pavimentos, SADCB, su propuesta es por un importe de 24.108.667 pesos con 67 centavos, incluyendo UIVA. Loense, ingeniería, SADCB, su importe de su propuesta es 23.337.648 pesos con 62 centavos, incluyendo UIVA. Mixt, SADCB, su propuesta es por 21.903.645 pesos con 31 centavos, incluyendo UIVA. Yacimientos de México, SADCB, su importe de su propuesta es por 13.757.595 pesos con 77 centavos, incluyendo UIVA. Constructora de Ingeniería, la Carbonífera, SADCB, con un importe de 20.898.777.799 pesos con 12 centavos, incluyendo UIVA. Pavimentos y edificaciones del norte, SADCB. Su propuesta es por 17.172.345 pesos con 45 centavos, incluyendo UIVA. CRT Construcciones y Servicios, SADCB, su propuesta es por 15.034.778 pesos con 56 centavos. SADCB, incluyendo UIVA. RT Pavimentaciones y Servicios, su propuesta es por 14.988.039 pesos con 14 centavos, incluyendo UIVA. El representante de las empresas, para que pase a firmar, por favor. Gracias. 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 La licenciada Magdalena Jasso, titular de la Unión de Estudios Jurídicos, dará lectura a la acta. La acta de presentación y apertura de proposiciones que se formulan con fundamento establecido en el artículo 37 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados a las mismas y el artículo 62 de su reglamento, correspondiente a la Administración Pública Nacional Nº LO-0090-00976, guión E33, guión E33-2019, relativo a trabajos de conservación periódica mediante recuperación de pavimento y carpeta por mezcla lenza de alto desempeño nivel 2, carretera y tramo Montroba Pilar Negras, cuerpos A y B, de kilómetro 240-400 a kilómetro 242-900, con una longitud total de 5 kilómetros en corredor carretero en el estado de Córdoba. Fecha, lugar y bala de alto. En la ciudad de Santillo, Coahuila, se entra a las 14 horas del día 14 de marzo del 2019, de conformidad con lo dispuesto con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados a las mismas, en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 y 61 de su reglamento, se reunieron en el Salón de Usos Múltiples del Centro de Santillo, Coahuila, cita y carretera central México, piedra negra sin número, punto CEDESOR, kilómetro 25,680, código postal 25299 en Santillo, Coahuila, las personas físicas, morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas, figuran la final de esta acta. Dos, nombre del servidor público encargado de presidir el acto. Presidir el acto es ingeniero Fidencio Fidio Valdés Torres, director general del Centro de S.C. Coahuila, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los visitantes. Asimismo, se consultó la búsqueda del Paranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas. No se permitieron propuestas por vía electrónica. Acto seguido, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas. Procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada, conforme a lo establecido en la convocatoria o oficio de invitación, y sin que ello implique la valoración de su contenido. Tres, documentos que rubrican en el mar. Conforme a lo establecido en el artículo 37, versión segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, que a lo previsto en la base segunda, versión primera, séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación, los visitantes que asisten al acto eligieron al C. Ingeniero Mónica Alejandra Arreana Ramírez, representante de la empresa Luencia Ingeniería y C.S.B., para que en forma conjunta con el servidor público preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos y carta de proposición. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los visitantes, de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante. Se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, formato RCD, de la cual se entrega una copia a cada licitante este acto. Lo anterior conforma lo establece el artículo 61 en presiones primera y segunda del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Libros. Cuarto, nombre de los visitantes e importe total de cada proposición. Se aceptan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo a fin de determinar la asolvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante de los siguientes visitantes. Agacela de Cabos y Asfaltos, S.A.C.B., 22.889.356.99. Industria de las partes y pavimentos, S.A.C.B., 24.108.667 pesos con 67 centavos. Loense Ingeniería, S.A.C.B., 23.337.648 pesos con 62 centavos. Rosmix, S.A.C.B., 21.903.645 pesos con 31 centavos. Yacimientos de México, S.A.C.B., 13.757.595 pesos con 77 centavos. Constructora de Ingeniería Carbonífera, S.A.C.B., 20.898.779 pesos con 12 centavos. Pabinetes y Edificaciones del Norte, S.A.C.B., 17.172.345 pesos con 45 centavos. CRT, Construcciones y Servicios, S.A.C.B., 15.024.778 pesos con 56 centavos. RT, Pabinetes y Servicios, S.A.C.B., 14.988.029 pesos con 14 centavos. Quinto, lugar, fecha y orden y se debe reconocer el fallo de la licitación. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de anunciar el contenido de las proposiciones recibidas, se pita a los participantes a las 11 horas del día 25 de marzo de 2019 para que acudan a esta misma sala y donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que el efecto se otorga. Con fundamento indicado en el artículo 61 del último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios de Nacionales con las mismas, la fecha nueva señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción tercera del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Se apunta a la presente acta, copia de la constancia de recepción o acusa de recibo de la documentación entregada por cada licitante de conforme a lo establecido en los artículos 34, fracción novena y 61 de este reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de respuesta en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incluir la mencionada disposición legal. Para constancia, a fin de que disfrute sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta con los que intervinieron en este acto, entregándose copia de la misma e indicándose que se encuentre en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de comparamiento. Se informa a los visitantes que de la presente acta se turma copia de la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento. Sexto. En su caso, hechos relevantes y manifestaciones en aquel lugar. Último párrafo, artículo 60 del previamente. Firma por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Director General del Centro de Sesente Coahuila, Ingeniero Fidencio Pío Valdés Torres, el Subdirector de Obras, Ingeniero Pedro Román López Fuentes, la Jefe de la Unidad de Asuntos Políticos, Licenciada Marlonia Núñez Rosa Hernández, el Presidente General de Conservación de Carreteras, Ingeniero Ricardo Herrero Rodríguez, el Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, Arquitecto Raúl Cárdenas Eferra, por parte de las empresas participantes, Agacel Agregados y Esfaltos SASB, Alberto Jorge Antiveros, Luencia Ingeniería SASB, Ingeniera Mónica Alejandra Adriana Ramírez, Industria de Asfaltos y Pavimentos SASB, Ingeniera Ivón López de León, Rosmix SASB, Licenciada David Costa Perales de León, Yacimientos de México SASB, Violón Cancelera Traide, Pavimentos y Edificaciones del Norte SASB, Ingeniero Juan Juan de Rodríguez, RT Pavimentaciones y Servicios SDRLDCB, Ingeniero Oscar Saucedo, Constructora Ingeniería Bacarolífera SASB, Ingeniero Juan Carlos Moreno, SRT Construcciones y Servicios SASB, Ingeniero Ricardo Alineo. A continuación pasamos a la firma de la. Gracias. 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 En nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, les agradecemos su participación en este acto de presentación y apertura de sus propuestas. Gracias. 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 Gracias, señor.